El 29 de octubre del 2014 en Ciudad de México, Los Mochis se convierte en una de las 7 ciudades del país catalogadas como las mejores ciudades sustentables en México, con base en investigaciones del IMCO, Infonavit, Banobras y otras instituciones especializadas en la materia. El reconocimiento lo recibió el presidente Arturo Duarte García. La idea de evaluar las ciudades competitivas y sustentables de nuestro país es para reconocer las buenas prácticas de los gobiernos locales y promover iniciativas, soluciones y proyectos innovadores que mejoren la calidad de vida de los habitantes en un entorno sustentable. En Culiacán, Sinaloa, el Gremio Médico del Estado expuso la urgente necesidad de que en la entidad se cuente con nuevos hospitales, más grandes y modernos, equipados con tecnología de punta y con personal cada vez más capacitado que permita atender la creciente demanda de la población por mejores servicios de salud. En el marco de los festejos del Día del Médico, el gobernador del Estado, Mario López Valdés, entregó un reconocimiento a nueve especialistas de la medicina, quienes tienen una trayectoria de 30 hasta 62 años de servicio en distintas especialidades. Y traemos un proyecto de construir dos nuevos hospitales de última generación, con mayor número de camas, con mayor equipamiento. Y creo que los sinaloenses se merecen tener atención de primera calidad. Y creo que los médicos han dado testimonio que también, y sus trabajadores, sus compañeros de labores, han dado testimonio de que merecen tener una mejor infraestructura para atender la salud de los sinaloenses. Pero reconociendo a médicos que por décadas le han dado a Sinaloa, no sólo su conocimiento, no sólo su preparación, sino su lado humano. Le han dado toda su entrega, toda su profesión y con ética y compromiso, han hecho que los sinaloenses estemos incrementando nuestra expectativa de vida. Y hemos construido una sociedad más sana, porque esta, al ser más sana, es más productiva.